Hey much canceled y congratulations a came.. ..jumps down des스큰 unquote Herrill En Nacrack fue aquí... El Mhc NEARLELATION DEL EPISODIO 4 Eh.. 4 jeje... Vale- Ya-Ya-Ya. Entendio-今天. Se entendió. Se entendió. Estoy aquí con mi compañero EOP que es pasa allá mirando también Así que bueno... J-PP Y después seskúire J-PP las j Si spiders Mi escudo rápido, ya se listo, un escudo es que voy a tener que hacerlo ya por si veo a una persona, así que, no, a ver, 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 Vale, excelente, ya con escudo. Pupe, siento que a lo mejor se lo voy a dar un video porque va muy mal y estoy aburrido. A ver, ehhh... a ver a ver a ver a ver a ver a ver esto acá no tengo que cocinar más yo subiré hasta donde aguante y me voy a que este lente es bueno lo bueno es que están vamos a subir a ver a ver que se cocina que se cocina que se cocina que se cocina que se consente bien acá a este eo que tengo que tener que ir con el porque me quiero me voy a fui el hierro Entra en el búnker. Se cocina. Agua, fui hierro. Coño, en el episodio 4. Con este laja. Con este laja cualquiera empieza apenas a hacer full hierro. Lo bueno es que me alcanzó para todo. Lo bueno es que me alcanzó para absolutamente todo. No me hizo falta ni me sobró hierro. Lo bueno es que me hubiera gustado que me sobrara hierro. Aún así está bien. Como aquí en spawnear mobs. Vale, acabó una puta edición. En serio, es una buena edición haber entrado. A la isla de champiñones. Vale, acabamos aquí más. Yo lo quiero es buscar el... ¿Dónde está el güey? Es que... A ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, no, no, es puta madre. Es que, a ver, ¿dónde está? Es que yo sé que por aquí está este... ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Lo vi que estaba por aquí. Y sigue por acá. Recuerden que al stream mining se vale hasta la capa... hasta la capa 15. Hasta la capa 15 ya no se puede hacer stream mining. Esta idea lo que voy a hacer es no es ilegal. Aunque no era mi... Idea hacer stream mining. Lo que quería hacer era buscar la... Iba a sonar mal, me olvidé. Iba a sonar mal, me olvidé lo que me decía. ¡Vale! ¡Oh! Estoy aquí con un toconego. ¡Veo con Eup! Aquí está la caca sin que... ¿Verdad? Sí, a ver, si me imagino. Voy a agregar aquí este hierro para los cubos y la espada. Solo por este caso. Joder, lo que costó hacer el mismo full hierro. En serio, lo que costó hacer full hierro es inimaginable. El sur... 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 Voy a dejarlo que no sea tan ocupable ahora mismo. El sur... El sur... El... El sur... 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 Tengo una... Joder, el sistema... Bueno, hacemos otro porque... Bueno, no, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Casualmente también aquí... Uy, casi, pensaba que eso puede haber sido la... Ok, entonces aquí tenemos uno, dos. Entonces aquí vamos a hacer una cubeta. Más agua, me pregunto yo por si hay agua. Y aquí... Ah, no, aquí no va a haber nada. No, 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 no. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Vale, vale, vale. Agua, agua, ¿dónde hay agua, coño? Voy a hacerme la espada de hierro. No necesito más. Tengo que hacerme la espada de hierro. Excelente, la espada de hierro. Entonces... Bueno, hasta el siguiente. Adiós. Este capítulo se ha terminado. Y por lo tanto, también han tenido miedo de cogenar su hierro para hacer full hierro. Estos solamente necesitan más diamantes y un poco de nether para poder ganar esta partida. Podrán hacerlo, o simplemente morirán en el intento. Descúbrelo en el siguiente episodio de UHC Generation Temporada 4. ¡Él al final! Tengo que hacerse el último número, ¡sí! Tengo que hacerse el último número. Estos ponemos la espada de qua. ¡Los bien! La espada de aquí en la pared de aquí en la pared de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.